Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En esta mañana les voy a recitar un tema llamado Maestrito del Pueblo. Este tema se trata a base de un joven que quiere ser maestro. Pero el padre le dice cosas negativas de un maestro. Y él dijo a ver la sociedad peruana, le pide a su padre para que sea maestro. Quería, te dije que no. Y tus caprichos no acepto. Aunque me dejes de hablar, aunque me sientas molesto. Aunque me hagas sentimientos, no tendrás mi permiso. Antes te lleno el cuero. Tanto dinero gastado, tanto afán, tanto empeño. Primaria, secundaria, universidad, sin cursos, presentaciones. Pobres, tanto hablar de tu parte con tus compañeros. Diciéndole que tú serías el profesional bueno. Que te iba para médico o si no, cura, político e ingeniero. Que hoy, hoy estás como chiflado. Por loco, te me estás poniendo. A mí tú me sales de babosote. De babosote con la idea de ser maestro. Tanto un bebo asado. Tanto afán. Tanto celo. Tantas felicitaciones, amigos y compañeros. Para que hoy, con gran finismo, tú me digas. Yo no quiero arreglarse por ti, sino apreciar el reto. Hijo, ¿no te da vergüenza de bajarte tan feo? ¿No te vas a sorojar de ponerse acá al empleo? Maestrito. Maestrito. Qué gran cosa. Qué dignidad. Qué talento. Qué importancia. Qué porvenir. Qué aboleño. Maestrito de escuela. Solo un torpe que la sabe, ¿cierto? Un aladán irresponsable maestrito. Solo un don nadie. Un vulgar pago en pueblo. Hombre ruin. Pues para él son importantes. Pasad en el guerrero. A ver, a ver. Dígame usted, licenciado. Dígame usted, licenciado. ¿Cómo va a meter al pueblo? Como van a enseñar a los niños y a los niños. Que no sabe ni jugar, ni hablar, ni estar contento. No sabe entrar conmable. Ni mucho menos contar mi cuento. Para mi parecer, a los que están saben vestir sus textos. Que ya te dije que no. No me sigas molestando. Qué normal y qué normal. No quiero que seas maestro. Antes te llevo al campo para que seas jornalero. Para que no solte el en el loco y tu vuelva fuerte y quieto. Así me dijo mi padre. No sé cuánto lo quiero porque la cabeza se le he hecho. Está bien, padre. Yo seré lo que se diga. Pero no estoy de esa manera porque le hace ganas mi apel. Salí por las calles. Váme por los puertos, por los barriles. La iglesia, la taquita y el colecto. Vieron peores cansados, sudorosos, sin aliento. Poniendo sobre la hoja, solo las huellas y dedos. Vieron mujeres descalzas, ganando leña y el cerro. Y mi niño, muchos niños buscar entre la basura. Es porque el desinfortuna ni el consuelo. Y yo sabré. Si es que me esperaba médico, contador, cura, político, ingeniero. ¿Cómo iba a despertar la conciencia de mi pueblo? ¿De qué me serviría tener el empleo? Ni palabra, ni conciencia, ni amor, ni rodar a mi pueblo. Entonces regresé a mi hogar. Ya todo lo tenía resuelto. Llamé a mi padre y me dijo, Dios con mucho respeto a mi pueblo. Pero solo padre, escúchate un momento. Si usted quiere que yo sea feliz y que sirva a mi pueblo, quiere que mejore mi Perú querido, luchando por la igualdad, la ciencia y el progreso. Deje usted que yo tenga la profesión con la que he enseñado. Deje que sea feliz con mis niños sin colegio. Deje que con mi vocación sea tan desgracita, creo. Solo déme su permiso, papá. Que yo sea un maestrito del pueblo que traje camino nuevo. Deje que mi voz la escuche, el médico, contador, cura, político. Si yo a mi hermano es médico, y el mayor es mi dinero. ¿Por qué no deja que yo sea maestrito del pueblo? Y que ellos sin su gratitud han formado un mundo nuevo, lleno de lujos y dinero. Y que ustedes se han desgracitado sin sangre y en casa de pobreza. Ni siquiera vienen por caridad cuando ustedes se enferman. Entonces, mi padre se quedó pensando. Silencio guardó un momento. Después, después me abrazó y me dijo, sí, muchacho, te comprendo. Anda, anda, hijo mío, vete a luchar. Porque sé que traerás cosas logradas con fe y empeño. Y cuando vuelvas, hijo mío, la casa se llenará de tu amor. Y tú que te enseñaras el viejo de la tuaveco. Mas si aquí no me encuentras, hijo mío, voy a buscar el cementerio. Y allí, fundido los dos, envuelto por el silencio, te contarás tus logros, tus metas, tus proyectos. Pero no me traigas flores, hijo mío. Sé que no las merezco. Ni prud, ni vela, ni nada. Solo quiero tus recuerdos. Anda, anda ya, hijo mío, el Perú espera tu esfuerzo. Te esperan los prindorantes, los niños descoloridos. Hoy yo esperaré con orgullo verdadero, porque sé que traerás ser prestigiado, maestro. Anda, anda ya, vete, hijo mío, que si te de momento muero, gritaré muy orgulloso de mi hijo, de su maestrillo al pueblo. Gracias. 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 Gracias.